Sintiéndolo en el alma Hay que reconocer que nuestro amor se acaba y que no hay nada que hacer No digas no es mi culpa porque eso no es verdad Tú sabes que me amaste como se tiene que amar Gracias de verdad por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez por venir a darme vida Por cerrar cada herida, por apagarme la sed Por favor, un minuto de silencio Por nuestro amor Sintiéndolo en el alma Ya te debo suplicar que sigas tu camino y nunca mires atrás Y si algún día oyes que yo te busco, di que tú no me conoces Gracias de verdad por hacer algo tan grande Por mirar siempre adelante, por enseñarme a creer Gracias otra vez por venir a darme vida Por cerrar cada herida, por apagarme la sed Gracias otra vez Por haber amado tanto, por haber amado tanto Lo mejor de lo mejor Por favor, un minuto de silencio Por nuestro amor Por nuestro amor Caramba 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 Caramba